Hace este sobreviviente, me gasto dos mil pesos en estaciones, para la semana me quedan ochocientos para la casa, ¿qué haces con eso? Dijo levantando un poco el labio superior, una expresión con la que buscaba terminar de comprender por qué la gente no obedeció a los elementos militares que resguardaron la zona e intentaron alejar a los pobladores. Agarró garrafones de 20 litros y se dirigió a San Primitivo. Cientos de personas ya se suministraban del combustible que no tienen debido a la estrategia para combatir el huachicoleo que el gobierno federal ha implementado. En realidad la desesperación fue por no comprar el litro más barato en Teltipan, un poblado dedicado al huachicoleo, donde siete grupos de habitantes se dividen los ductos y de ahí parte de su negocio, según su testimonio. Gracias. 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 Gracias.